Este es un tema que creo que vos conocés mucho, porque por la profesión tenés ahí metido lo que llamamos la cucaracha, permanentemente, que es un, ahora te cuento, uno de los más peligrosos auriculares que existen. Yo tengo una disminución del 22% en este oído. Mira, entonces, es periodismo verdad y estamos con un ejemplo concreto que es el tuyo. Tantos años de usar ese auricular te dañó la audición. Porque es un tema al que no se le presta debida atención, pero sobre el que todas las organizaciones y los especialistas están poniendo énfasis en que hay que prevenir. Lo titulamos Baje en el Volumen y empezamos con una alerta de la Organización Mundial de la Salud que determinó que 1.100 millones de jóvenes en todo el mundo pueden sufrir en los próximos años pérdida de la audición. Son muchos jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes que usan auriculares a volúmenes extremos. Bien, avancemos. En la Argentina la situación es la siguiente. Dicen desde la Asociación Argentina de Otorrino, Laringología y Fonoaudiología Pediátrica que el 30% de los adolescentes y adultos jóvenes tendrán trastornos auditivos por el uso, el mal uso de los auriculares. El 30%. Esto en realidad está orientado a los pibes, a los más chicos que son los que más consumen este tipo de admin. Sí, porque si bien no es un tema nuevo porque los auriculares es cierto que existieron desde siempre, pero lo que hoy existe, a diferencia de hace unos años, es que hay más dispositivos y los chicos pasan muchas más horas diarias conectados y expuestos a ese sonido. En Córdoba estuvimos investigando y si bien no pudimos cuantificarlo porque los especialistas no se animan a dar una cifra, sí ratifican esta tendencia y ratifican que hay un aumento sostenido de consultas por daño precoz en adolescentes y jóvenes. Todos los especialistas que consultamos coinciden en este diagnóstico que en Córdoba cada vez es más alarmante. ¿Y cómo lo detectan o lo reflejan? Seguimos en la próxima placa que te muestro. Con esto, este dato que es muy importante. ¿Por qué, dicen los especialistas en Córdoba, nos damos cuenta que cada vez hay más problemas de este tipo en los jóvenes y adolescentes? Porque vienen a consultarnos por problemas de pérdida de audición u otros problemas que son signos de eso, jóvenes de 25 a 30 años. Cuando lo normal, lo habitual, según la edad de la gente, es que esas mismas consultas se hagan a partir de los 50 años. Se ha bajado 25 años. 25 años. Y con este dato ponen en alerta los profesionales cordobeses la situación. Dicen, es un tema al que no se le presta la debida atención y es urgente hacer algo, porque es un tema diario que está ahí y que se puede prevenir. Los auriculares del mal uso, más consultas entonces a temprana edad por pérdida auditiva. Continuamos con una encuesta nacional que se hizo entre más de 200 chicos en Argentina sobre hábitos no saludables en adolescentes y jóvenes y mirá las cifras. El 50% de los adolescentes escucha con volumen a niveles inseguros. Esto es más del 60-70% de la capacidad máxima del dispositivo. El 40% están expuestos a niveles excesivos de ruido que se suman a los auriculares. Por ejemplo, boliches, recitales, los mismos adolescentes que usan los auriculares fuertes también van a fiestas, a boliches y a recitales. El 83% de esos adolescentes admitió conocer que hace mal los efectos nocivos del ruido. Pero, no obstante, el 89%, y fíjate qué número, declaró tener el hábito de escuchar a elevada intensidad. Es decir, saben que hace mal, pero no les importa. Casi 9 de cada 10, sabiendo que te hace mal, no le dan bolilla. No les importa. Y de este mismo grupo, el 63% presentó audición normal, pero con disminución auditiva, que eso significa que hay una difusión, disfunción, perdón, precoz. Y esto es muy importante, irreversible. Irreversible. A todos estos chicos que saben que hace mal y lo siguen usando fuerte, hay que decirles que el daño que se produce en las células del oído es irreversible. No se puede recuperar. Cuando me decía el doctor Iván García, que es un neurólogo especialista en neurootología, que trabaja en el hospital privado aquí en Córdoba y también en la Fundación Favaloro, él me dice que atiende muchos casos de estos y que les explica a los pacientes que el daño es irreversible. Que una vez que llegan al consultorio, ya el daño está hecho. Llegan con algunos síntomas que ahora vamos a decir a la gente que seguramente hoy que he feriado, muchos adolescentes también nos están mirando y que si sienten algunas de estas cosas, tienen que ir a la consulta urgente porque así sea irreversible, ya tienen un daño. Pero bueno, a lo mejor se puede sobrellevar. Por lo menos frenarlo. Así es. A ver. Los tipos de auriculares son muy importantes a la hora de determinar el daño producido porque, mira, creo que es uno de los que más se usa hoy, el más riesgoso, que es ese. El que es llamado de inserción, el que se mete en el oído, exacto. Que es el que tenés vos, ¿cierto? No, yo tengo el del medio. Vos tenés el segundo hoy. El del medio. El más riesgoso es ese, el de inserción, que es el que traen, creo, si no me equivoco, la mayoría de los teléfonos celulares. Y de los más caros. Así es. El más caro es el que más daño hace. Exactamente. Y los auriculares de botón, que es el que tenés vos puesto hoy, son un poco menos peligrosos, están en el segundo término. Y en tercer término, estos de almohadilla, que viste que se usaban hace muchos años, en la década de los 80, los 90, después desaparecieron y ahora, viste que volvieron hace un par de años, volvieron a encontrarse en el mercado y los lanzan a jornados y nuevos modelos. Volver a los 70, volver a los 80, es por ahí la consigna publicitaria, pero en realidad es porque es tan grave el deterioro auditivo que producen los otros, que están relanzando estos para que la gente, bueno, pueda un poco prevenir la situación. Y continuamos con lo que hay que saber, es esto, el sonido elevado genera el daño irreversible, que ya lo dijimos, y para un uso equilibrado, hay dos factores que hay que manejar y tener en cuenta, la intensidad del volumen y las horas de exposición. Las horas que uno está expuesto a ese sonido. Así es, hay una regla, seguimos adelante, y les voy a contar una regla a nivel mundial que se sugiere para escuchar. Los síntomas que te mencionaba para acudir a la consulta de manera urgente son estos, tinnitus o acúfenos que pueden darse de manera de zumbidos, tipo cuando uno dice, escucho como grillos, pitidos, etc. Distintos sonidos que uno siente que son raros. Son raros. Pérdida auditiva o distorsión auditiva, que no es lo mismo, la distorsión es cuando a vos te parece que escuchaste una cosa, pero no es, o no sabes el sonido que estás escuchando, eso es una distorsión. Cuando te das cuenta que no estás escuchando como antes. Claro. Y lo que te comentaba, seguimos, es, mira, por ejemplo este dato, para los chicos que nos están mirando, para las mamás, los papás, para que les cuenten. Estar cinco horas en un boliche, según el doctor Iván García, produce un daño irreversible al oído interno. Al oído interno. Le digo, bueno, doctor, ¿y cómo se hace? Porque si un chico va a un boliche, está un montón de horas adentro. Y me dice, lo ideal sería que cada 15, 20 minutos salgan a descansar un rato. Claro. Digo, es una responsabilidad absolutamente individual de cada uno cuidar la audición. Pero hay que saberlo, cinco horas en un boliche te causan un daño irreversible. Así es. Exactamente, ya no lo podés recuperar más. Así es. Y aquí está, cómo prevenir, además de todo lo que dijimos, con esta regla que es sugerida a nivel mundial, y que le llaman la regla 60-60, porque más de 60 decibeles al oído humano le hace mal. Entonces, se trata de, el volumen, usarlo al 60% de la capacidad del dispositivo, de la capacidad máxima del dispositivo, no al máximo que se satura. Un poquito más de la mitad. Un poquito y algo. Un poquito más de la mitad. Y lo ideal, que es lo más difícil de cumplir, 60 minutos de exposición diaria sería lo ideal. Lo ideal. Pero bueno, si vos escuchas a menos del 50%, podés a lo mejor escuchar, ir balanceando estos dos datos, estos dos aspectos, digamos, es lo que va a hacer que uno pueda ir previniendo un poquito más, ¿no? Porque realmente es una pena que los chicos tan jóvenes estén perdiendo la audición, ni más ni menos. Es algo a lo que no se le presta tanta atención. Después podemos investigar también lo que sucede con la visión, con datos dispositivos que usan. Pero bueno, esto es un dato alarmante. Y el dato para prevenir es este, 60 y 60. 60% de volumen del aparato y 60 minutos diarios de exposición. Bueno, 10 minutos, pará, 15, etcétera, etcétera. Así es, y descansar. Y eso, que si van a una fiesta o un boliche donde está la música muy alta, intenten en lo posible salir a descansar un ratito, 15, 20 minutos, salir a descansar y volver a entrar. Así que, si... Bueno, bárbaro. A mí me impacta la cantidad, la cantidad de chicos. Casi 9, 9 de cada 10 saben que les hace mal, pero no les da bolilla. Así es. Y tenemos, en Córdoba era un... Y 3 de cada 10 en Argentina van a tener problemas de pérdida de audición. El dato inicial es escalofriante. 1.100 millones. 1.100 millones de jóvenes en el mundo van a perder audición por usar mal los auriculares. El 15% de la población mundial. Qué bárbaro. Gracias, Ivana. ¿Eh? ¿Me escuchaste bien? ¿Cómo decís? No digo si me escuchaste bien. No, muy poco. Porque es importante. Muy poco, muy poco.